¡Aquí iniciamos! ¿Qué pasó, carnal? Iniciamos suavecito. ¡Aquí iniciamos! Dice la historia continúa, los reyes. ¡Del saludo! Pequeños arcoíris para mi encargo, el Juancho. ¡Hasta el cielo y contigo, magia! Dice el clon de sonidero clave, Toluquita la Bella, Organización Ulises, venga para Ponchis. Toda la banda de Isla Guapa, hoy... San Pedrito, alto. Machuquitos, Lela 13, Alex y Mecacho, Picaspilo, Arayana, Osby. Toda la banda siempre rifando, y controlando y contigo, magia. ¡Mamá! Dice Toluca, permitidos niños, Mike, y su amor, Mari. ¡Cien por ciento amor! ¡Alla! Toda la banda de... ¡Ajulco! ¡Chamacos del misterio el famoso... ¡Ucho! ¡Mamá! 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 Y se ya llevó a caicado, un liso de sediento, la banda de... Isla Guapa. ¡Toluca presente! ¡Vamos a bailar! ¡Así deseamos! ¡Alla! ¡Dice Pailachina y su gringa! ¡Morro forever esa noche! ¡Púas! ¡Cricachuy pequeño Dani! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Puros morros tapos! ¡Acampay! ¡Pequeños pintujos para el ping-pong en Mikey! ¡Dice para... ¡John y Brian! ¡Malo Diego! ¡Siempre la organización morros! ¡Esta noche! ¡Juan Buda! ¡Hoy contigo magia! ¡Ajá! ¡Magia! ¡Otra vez! ¡Mamá! 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 ¡Vagos, Gans, Perluentes, Verdes! ¡Pancho, Tros, Trece! ¡Barbajanes, Trece, Pueblo! ¡Comar! ¡Para Oles! ¡Mayón y Luis! ¡Y Semorrito, Quete, en 7-8! ¡El famoso Indra! ¡Rojas, famoso Mauricio, para la gente de San Lorenzo! ¡Cuatrenco! ¡Sinacatepec! ¡Oy contigo magia! ¡Mamá! 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 ¡Dice San Miguel Amoyola! ¡Niños Pobres! ¡Sobritito! ¡Sami Bola Moto! ¡Grande Cucho Pabu Sensa! ¡Chíxaro! ¡Banky! ¡Adiós! ¡Vos en la cumbia! ¡Richard Teber! ¡Dice no soy de aquí, mucho menos allá! ¡Pequeños y fieles sonidos vagos reportando! ¡Esa noche! ¡El famoso Mono! ¡Mamá! 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 ¡Échale sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vice al millón de cuares! ¡Chicos después! ¡Para pronto! ¡El cunadito Puka! ¡Pequeño! ¡Ajón! ¡Hermosa! ¡Yanet! ¡Vámonos para ese lado! ¡Para el famoso! ¡Para el famoso! ¡Para el famoso! ¡Para el famoso! ¡Alla! ¡Alla! ¡Ajelitos! ¡Sígueme allá! ¡Tadeo Gásler! ¡Japu Mago! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Magia! ¡Venga! ¡Se llama la cunia! ¡Con papas! ¡Picene! ¡Representando! ¡Barrio que nos vio nacer! Y Crescento, San Pedrito, algo siempre vamos a hacer Pachetón, Crescento, Cacho, Jimmy, Alex, Milo, Perry Picas, Calimba, Braya, Granitas, Chansón Publicidades, Imar, Barrios, ¿hoy con quién? Beto, Beto, Luca Luca, besas, paradas, pequeños arcoíris, chicos, arte Príncipe, Toluca, Tlaxcalita, hoy con y siempre contigo, Magia Cristalito Borrachitos, Forever, hoy con Cóndor y Magia ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Pequeños Jokers, para el famoso, Isor, Kuni, el pequeño Kuni, hoy con Magia Magia Y se rifando, y controlando, Pachitos, Crescento, Chopilo, Jimmy Alex, Picas, Brian y Bocho Suavecito, la Cámara Chambera, New York, Alcalde Sonidero Sonidero Magia Magia Neto, Tebe, Toluca Únicos, Auténticos Reyes, Saludos, Pequeños, Arcoíris, Loco La Mojarra La Mojarra Antonio Cabañas Juanito, Imi Chamaco, Maico Chico, Sartes, Toluca, La Bella Sonideros El Movimiento Toda la banda de La Paglito, La Bella Y esto es el buen Patepis La Pequeña, La Lokis Ya se va Ya se va Para el famoso Tarzán Borritos incorregibles